Este canal se está volviendo cada día más y más oscuro. Antes de nada, aviso que este vídeo, como todos, tiene spoilers. Pero va a tener más spoilers que ninguno. Básicamente voy a resumiros todo el documental porque sé que hay muchas personas que no han sido capaces de verlo. Si alguien quiere verlo, lo tiene en Netflix, se llama Con los gatos no te metas. Y es que es realmente duro de ver. Porque la historia que cuenta... Bueno, digamos que la realidad muchas veces supera la ficción. ¡Vamos a ello! La historia comienza con dos personas que formaron parte de un grupo de Facebook. Un grupo de Facebook creado para encontrar al autor de unos vídeos. Unos vídeos muy crueles en los que alguien torturaba y asesinaba gatitos. En este grupo la gente buscaba pistas en los vídeos, señales que pudieran indicar quién era esta persona tan cruel. Desde fijarse en los sellos que aparecían en los paquetes de cigarrillos, el color y la forma de los semáforos, hasta buscar en qué sitio se vende la manta o la aspiradora que salen en esos vídeos. Todo esto lo estoy contando muy resumido, pero es digna de ver la labor que ejercen estas personas de detectives. Através en diferentes fases. En una de ellas desafortunadamente acusan erróneamente a un chico de ser este asesino. Y este chico termina quitándose la vida por todo el acoso que recibe en internet. El caso es que estuvieron meses y meses y meses buscando pistas y consiguieron acotar la zona de búsqueda a Estados Unidos, pero sobre todo Canadá. Pero aunque lograron esto, no terminaban de dar con un sospechoso. Estaban un poco estancados. Hasta que un día una cuenta falsa de estas, con típica foto y que no tiene una cuenta falsa, deja un mensaje en el grupo diciendo La persona que estáis buscando se llama Luca Magnotta. Buscan este nombre en internet y lo que encuentran es Una especie de modelo, actor, concursante de realities, influencer, personaje público, con un montón de páginas de admiradoras, fotos posando en un montón de sitios maravillosos, vídeos sobre él. Les extraño que un personaje público cometiera estos actos y los colgara en internet y más aún mostrando su rostro. Pero posteriormente no solamente confirmaron que era él, sino que en realidad no era famoso en absoluto. Él mismo había creado esas páginas admiradoras, había creado cuentas falsas para lanzarse a sí mismo esos mensajes. Esas fotos de modelo en lugares extravagantes eran montajes en los que él había puesto su cara en fotos de otras personas. De hecho, cuando buscaron información sobre él, encontraron una entrevista en la que Luca, indignadísimo, desmentía que había tenido una relación amorosa con una asesina en serie de Canadá. Rumores que posteriormente admitió haber inventado él para hacerse famoso. Todo muy siniestro. Y es que la búsqueda de la fama es uno de los elementos claves en esta historia. Luca Magnotta en realidad no se llama Luca Magnotta, sino Eric Newman. Nació en 1982 en Toronto, Canadá, en una familia muy desestructurada. Sus padres le tuvieron siendo adolescentes y tras una historia de abusos y maltratos decidieron separarse. Según palabras textuales de su madre, el padre de Eric era un nazi, orgulloso de serlo. Y el padre, cuando se le preguntó por esta historia, afirmó que él, además de alcoholismo, tenía diagnosticada una esquizofrenia. Tras separarse la madre del padre de Eric, volvió a casarse con un hombre que también abusó de ella. Sumado a todo esto, Eric no llegó a ir al colegio hasta una edad muy avanzada. Y es que lo habían educado hasta entonces en casa, que teniendo en cuenta todo esto, a saber qué educación recibió en casa. Y una vez Eric llegó al colegio, ¿qué recibió? Bullying. La madre cuenta que se reían de Eric por un peinado muy peculiar que llevaba siempre. Y es que lo que hacía Eric desde muy pequeñito para evadirse de su vida real era refugiarse en el cine. Pasaba todo el día viendo películas de cine clásico. Y claro, como suele ocurrir en todos los niños que se refugian o que consumen mucho un tipo de estímulo de contenido, imitan a estos personajes, incorporan elementos de la película o de esos personajes a su personalidad. Y es que vemos que Eric desde muy pequeño renuncia a su yo real. Va creando un alter ego, un personaje fantasioso. Una personalidad que vive en el mundo del cine, del lujo, de la seducción, de los crímenes pasionales, de las drogas. Es decir, Eric realizó una disociación. Brevemente, la disociación es un mecanismo de defensa que nuestra mente aplica cuando no tolera una situación, cuando quiere escaparse de ese sufrimiento. Consiste en separar, en sacar un elemento de nuestra psique, de manera que ya no nos identificamos con ello. Es algo tan despreciable, tan doloroso o tan vergonzoso que es como que lo sacamos de nosotros de manera que ya no forma parte de nuestra identidad, de nuestra historia, de nuestra persona. Ya no lo sentimos como propio. Suele acompañarse de una negación de la vida real, de los orígenes, de lo acontecido. Una negación, un no querer verlo, no querer identificarse con ello. Es algo muy complejo de explicar, pero para que se entienda está en la base de lo que popularmente se conoce como el trastorno de personalidad múltiple, que el término correcto que se emplea en psicología es el trastorno de identidad disociativo. Esto ya puede darnos una pista de un posible diagnóstico. Porque lo que fue haciendo Eric no es nada menos que crear otra personalidad. Es muy revelador cómo adopta posturas, cómo adopta gestos, miradas, hasta incorpora el estilo de vestir, los peinados, el fumar, por ejemplo, la conducta hipersexual. Son todo elementos que podemos ver en todos los actores y también en los personajes y en las tramas de esas películas que constantemente consumía. Es que hasta se nota en los vídeos que se ven de castings que hizo para ser modelo y actor. Se ve cómo fuerza la voz para que sea más grava y más profunda, más sexy. Se ve que tiene hasta las sonrisas de Hollywood ensayadas. Y es que hay bastantes cosas que comentar de Luca o de Eric a nivel psicológico. Durante la adolescencia estuvo ingresado en un hospital psiquiátrico porque decía que tenía alucinaciones y escuchaba voces. Y aquí fue diagnosticado de esquizofrenia paranoide. Si recordáis, hemos dicho que el padre también tiene esquizofrenia y es que esta enfermedad tiene un componente genético hereditario muy fuerte. Todo esto es algo que he tenido que buscar en internet porque en el documental no se habla absolutamente nada de la salud mental de Luca Magnotta. Quizás no quisieron mencionar esto para no estigmatizar las enfermedades mentales. Para no alimentar ese pensamiento erróneo de que las personas con esquizofrenia son peligrosas, son locos, asesinos... Vamos a hablar muy brevemente de qué es la esquizofrenia paranoide. Es uno de los trastornos psicóticos que existen, unos tipos de trastornos donde lo que vemos es una ruptura con la realidad. Hay varios tipos de esquizofrenia, si queréis podemos hablar de ello en otro vídeo. Y la paranoide, la que le diagnosticaron a Luca, es la más frecuente. Lo que la caracteriza es la presencia de alucinaciones, sobre todo auditivas, con un contenido muy amenazante que te dice cosas feas de ti, de los demás... Te amenaza, te incita a hacer cosas malas también... Tengo un vídeo explicando en profundidad por qué las personas escuchan voces, es muy interesante así que te lo dejo al final de este. Y la persona con esquizofrenia, además de alucinaciones, lo que tiene son delirios, es decir, una interpretación errónea de la realidad. Su cabeza interpreta todo de una manera distinta, viven una realidad alternativa. Puede haber delirios persecutorios, de que alguien quiere hacerle daño, de que alguien está conspirando contra él, de que le están siguiendo, de que le acosan... Pueden ser delirios de grandeza, de pensar que eres alguien muy importante, que tienes poderes, que tienes un conocimiento que los demás no tienen, por ejemplo. Que eres alguien famoso. Puede haber delirios de lectura del pensamiento, de que alguien te está leyendo la mente o tú se la lees a alguien. Hay muchos tipos, pero sinceramente, no termino de creerme que Luca tenga esquizofrenia. Luego os cuento por qué. El caso es que este personaje que fue creando Eric, Luca Magnota, ansiaba la fama por encima de todo. Fue a los 16 años cuando Eric abandona su casa y entonces se cambia el nombre oficialmente a Luca Rocco Magnota. Bastante artístico este nombre. Aquí ya vemos cómo se deshace completamente de Eric, de su yo real, de su vida real. El personaje se ha comido a la persona. Intentó entrar en varios castings para ser modelo, para ser actor, en los cuales fue rechazado, por lo que se adentró en el mundo de la noche, actuando como stripper. Intentó hacerse un nombre dentro del porno gay, pero ninguna de estas opciones le dieron un buen resultado y terminó ganándose en la vida con la prostitución. Lo que vemos en Luca es un intento fallido tras otro de ser famoso, de ser reconocido, de tener atención, de tener éxito. Intentos que probablemente le hayan generado mucha rabia, mucha frustración, mucha impotencia hacia la sociedad. Y es que es una persona que desde muy pequeño lo único que ha deseado es la belleza, el reconocimiento, la seducción, el famoseo. Y lo único que ha tenido ha sido un rechazo tras otro. Rechazos en casa, rechazos en el colegio, rechazos en su vida laboral. Y bueno, tras muchos intentos de hacerlo por las buenas, puede que algún día dijera voy a hacerlo por las malas. Y consiguió lo que quería. Publicó un vídeo en internet en el cual mataba a dos gatitos con una aspiradora. Y de un día para otro este vídeo se hizo viral. Y de repente tenía a miles y miles de personas prestándole atención, dedicándole su día a día, dedicándole su energía, buscándole, buscando fotos. El resultado fue que, lejos de asustarse por esta persecución y este acoso, hiciera aún más vídeos. De hecho, fijaos que es que no oculta su rostro en los vídeos. Se ve su cara. Y estoy más que segura que la cuenta falsa que reveló su nombre al grupo de Facebook fue el mismo, Luca Magnotta. Como un, venga chicos, no hay manera de que encontréis que soy yo, así que ya os lo digo yo. En el documental vemos como una de las personas que dirigían este grupo de Facebook tiene cierto remordimiento. Le inquieta la idea de que quizás cometieron un error al prestar tanta atención a Luca. Que quizás alimentaron, que quizás hicieron justo lo que él quería. Por supuesto, estas personas no tenían por qué saberlo y no hicieron nada malo. Probablemente la mayor parte de nosotros habríamos hecho lo mismo. Y es que algo tan cruel como vídeos torturando animales no puede ser ignorado, debe ser castigado. Pero en términos psicológicos y conociendo a posteriori el perfil de Luca, sí, premiaron y favorecieron que Luca no solo continuara torturando animales, sino que hiciera un cálculo mental. Si yo asesinando unos gatos he conseguido toda esta fama y toda esta atención, estaré en todas las televisiones y seré mundialmente conocido si cometo uno de los crímenes más atroces. Esto es como cuando tienes un hater que te está insultando y que busca herir. Si respondes, aunque sea con la intención de callarle y de ponerle en su sitio, le estás dando lo que quiere, no tiene más. En muchas ocasiones las personas buscamos atención, interacción. Y cuando no lo conseguimos en una dirección positiva, lo intentamos en una negativa. Ya sea creando conflictos, discusiones, victimizando... Esto, por ejemplo, es algo que vemos en algunos padres. Cuando ven que sus hijos van creciendo, van siendo más independientes y les hacen menos caso y se alejan, ¿cómo no consiguen por las buenas tener esta atención de sus hijos? Buscan crear broncas en casa, crean conflictos, les controlan e incluso hacen chantaje emocional, exigiendo cuidados, por ejemplo. Y es que cuando hay auténtica necesidad de atención, tanto una atención positiva como una negativa nos vale. ¿No me das cariño y compañía? Pues voy a crear un conflicto y un drama contigo, así que tienes que estar discutiendo conmigo. Y aunque sea una atención desagradable, al menos sé que tú estás pendiente de mí. Volviendo a la historia de Luca y al momento más heavy del documental, Voy a contaros el asesinato atroz que comete, si alguien no quiere escucharlo que adelante un minuto el vídeo. Lo que hace es tener una cita con un chico que conoce de internet y cuando lo lleva a su casa, le droga. Tras abusar sexualmente de él, lo que hace es acuchillarlo con un destornillador. Después descuartiza sus miembros, come carne de su cuerpo, también le da carne de ese cuerpo al perro, coge una botella de cristal y se la mete por todas partes y después mata al perro. Bueno, una auténtica locura. Graba todo esto, lo cuelga en internet y lo extraño es que este vídeo sigue en internet a día de hoy. Es excesivamente fácil encontrarlo y está entero. Cogió los trozos de este pobre chico y los envió a diferentes partidos políticos de Canadá. Todo esto lo hace sin ocultarse de las cámaras de vigilancia, tira el cuerpo al cubo de la basura, súper fácil de encontrarlo... Básicamente quiere y quiere que la gente se entere de lo que ha hecho y de quién lo ha hecho. Aquí comienza una persecución, buscan a Luca por todas partes, el grupo de Facebook ayuda mucho a la policía y finalmente arrestan a Luca en un cibercafé de Berlín y lo arrestan porque él estaba buscando información en internet de sí mismo. O sea, eres un asesino mundialmente buscado, tu foto está por todas partes y lo que haces es ir a un cibercafé a buscarte a ti mismo en internet para ver qué está diciendo la gente de ti. Es fascinante este caso. Me dio un poco de pena que en el documental apenas se muestró contenido sobre su interrogatorio o sobre explicaciones que él diera de por qué hizo lo que hizo. Pero lo que sí se veía es una auténtica falta de remordimiento. Nula alteración emocional, como si la historia no fuera con él. Pero sí que es muy interesante un hallazgo que hizo el grupo de Facebook. Se dieron cuenta de que el vídeo del asesinato imitaba completamente una escena de la película de Instinto Básico. En esta escena la chica mantiene relaciones con uno y posteriormente lo mata con un picador de hielo. Y es que comparando ambos vídeos se ve como Luca ha colocado un montón de elementos de esa película a la escena del asesinato. Hasta había pintado el destornillador de gris para que pareciera un picayelo. Y en el interrogatorio comparan todas sus caras, sus gestos, sus posturas corporales e incluso las frases y las peticiones que hace Luca, que son exactamente las mismas que hace la chica de esta película cuando la detienen y la interrogan. Pero vamos, que sabiendo todo esto nos quedamos igual que antes. ¿Qué le pasa a este chico? Su madre sale en este documental y bueno, no se la ve como muy consciente o realista con lo que ha hecho su hijo. Tiempo antes del asesinato, Luca le decía a su madre que tenía un cliente que se llamaba Manny, que lo estaba chantajeando, que le estaba obligando a hacer cosas malas. Y su madre a día de hoy sigue defendiendo que fue este tal Manny quien obligó a Luca a hacer todo esto. De hecho, tiempo antes del asesinato, Luca había contactado con un abogado diciéndole que este tal Manny lo estaba acosando, le estaba obligando a hacer cosas y le envió fotos con diferentes golpes como si Manny le hubiera agredido. Pero jamás se ha encontrado nada sobre la existencia de este tal Manny. Ni siquiera salen las llamadas que Luca dice haber recibido cuando le obligó a cometer el asesinato. Podríamos pensar que este tal Manny es una alucinación o es un delirio y que Luca realmente no era dueño de sus actos. Investigando yo posteriormente, lo que vi es que la madre de Luca hace poquito sacó un libro. Y en este libro Luca dice que él no padece ninguna enfermedad mental, que está perfecto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que Luca tiene esquizofrenia? ¿No la tiene? ¿Qué ocurre? Es cierto que en la historia de Luca que os he contado observamos delirios de grandeza. De pensar que es famoso, que es maravilloso, que es guapísimo, que todo el mundo está pendiente de él. Y también hay ideación paranoide con delirios persecutorios. Pues él estuvo mucho tiempo diciendo que la gente estaba obsesionada con él, que todo el mundo le vigilaba, que los paparazzis le perseguían, que tenía que mudarse constantemente. Entonces sí que hemos observado una ruptura de la realidad en Luca y además su padre tiene esquizofrenia. Pero sin embargo, no se utilizó esto en la defensa de Luca. Es muy raro que alguien con un diagnóstico y además de hace años no utilice esto para bajar la condena. Es como si el propio Luca no quisiera quitarse el mérito de sus actos, sino que quiere parecer una persona totalmente consciente y voluntaria. Pero a mí lo que más pistas me da sobre todo esto es que veréis, la esquizofrenia es una enfermedad que tiene que tratarse de por vida. Con psiquiatra, con antipsicóticos, con terapia psicológica... Y Luca lleva bastantes años en la cárcel sin recibir ningún tipo de tratamiento y no ha mostrado ningún síntoma de esquizofrenia. Es decir, si tú eres una persona con una esquizofrenia paranoide tan grave como para llevar a cabo esos crímenes por culpa de la enfermedad, si llevas tiempo encerrado sin recibir ningún tratamiento, hace tiempo ya que habrías mostrado síntomas y habrías hecho cosas como para que te lleven a un centro psiquiátrico. Pero sin embargo, Luca está tan normal en la cárcel. De hecho, se ha casado con un hombre que también fue encerrado por homicidio. Está estudiando idiomas, hace deporte... Y chicos, la esquizofrenia no desaparece. A día de hoy, su madre, sin embargo, sigue pensando que su hijo no era dueño de sus actos. Ahora viene otra hipótesis. Su madre cuenta que ya desde pequeño, Luca torturaba y mataba animales. Su primer delito fue documentado muy joven en la adolescencia, que le robó a un chico su tarjeta de crédito y se gastó 17.000 dólares. Nunca ha admitido los cargos, nunca ha mostrado ningún tipo de remordimiento o culpabilidad. Más bien, lo que ha mostrado es indiferencia e incluso arrogancia. La familia de la pobre víctima viajó hasta Canadá para recibir una disculpa, algo, y se encontraron con una persona que parecía estar orgulloso de lo que había hecho. Todos los vídeos, los montajes en internet, la película que se montó de ser famoso, los asesinatos, todo fue planeado. Todo es muy premeditado, muy calculado, muy hecho a sangre fría. Hay una búsqueda de atención, hay un narcisismo extremo, hay una cero empatía hacia nadie, una capacidad tremenda de manipular. Por ejemplo, vemos que su madre sigue pensando que su hijo es bueno e inocente. Una conducta muy promiscua y sin planes de futuro. Todo esto me haría inclinarme hacia una psicopatía bastante grave, en la que quizás uno de estos intentos por llamar la atención fue fingir una esquizofrenia. Enfermedad que Luca conocería muy bien, ya que la ha tenido su padre. O quizás lo hizo con muchísima antelación como una de las opciones o cartas con las que jugar en caso de querer librarse de una condena. Quizás lo hizo para manipular a su madre y que ella no se pusiera en su contra. Es que es un caso realmente complicado este. Porque Luca muestra ruptura con la realidad, muestra delirios, muestra una ideación paranoide, pero se la ha generado él solo. No es que él esté en su vida normal, haciendo sus cosas, y entonces su cabeza se monta esa interpretación, ese delirio, sino que es él mismo quien construye ese escenario. Él fabrica los motivos por los que sentirse acosado y por los que sentirse famoso y por los que romper con esta realidad. Entonces aquí podríamos pensar, ¿será que una de estas personalidades disociadas de Luca ha montado todo el circo para que otra de las personalidades realmente se lo crea? Sea esquizofrenia o sea psicopatía, que son bastante incompatibles, lo que sí hay claramente es esta disociación, esta personalidad creada que ha expulsado a su yo real de su psique. Quizás podría ser una esquizofrenia disociativa. Es un caso realmente complejo y es que apenas hay información sobre esta parte psicológica de Luca, así que no puedo decantarme. Me extraña mucho que no hayan indagado más en esta persona a nivel psicológico. Quizás no quieran premiarle con más atención, no lo sé. Pero bueno, yo os dejo en la mesa estos tres elementos que os he expuesto a ver si algún compañero psicólogo puede darme su opinión, porque la verdad es que yo estoy así. Si buscas en internet, lo único que vas a encontrar es que tiene diagnosticada una esquizofrenia desde cuando era adolescente, pero como os digo, la esquizofrenia no desaparece. En fin, todo muy raro. Espero que os haya gustado este vídeo, déjame tu like, suscríbete si no estás suscrito y nos vemos este domingo analizando la Isla de las Tentaciones cuarta edición. Un beso.